Si creciste durante los años 80's o 90's, muy seguramente recordarás esta melodía La saga de Rocky, sin que nadie pueda negarlo, ha ganado su lugar en la historia de la cinematografía, ya sea por su banda sonora o por los personajes que nos ha brindado en cada una de sus entregas. Si bien los argumentos y la trama de ellas puede que hayan ido a los ojos del público en general, deteriorándose por cada número romano o apellido que se va agregando al título principal, personalmente siempre he disfrutado cada una de ellas. Dejando de lado los montajes de entrenamiento, que hasta el día de hoy estoy seguro, a cualquiera de nosotros nos motiva para empezar a ir al gimnasio, para mí y para muchas otras personas, se trata de los mensajes que cada una de las películas transmite. Por ejemplo, la original Rocky, nos enseña que no importa que seas un don nadie, solo necesitas aprovechar una mínima oportunidad para triunfar. Rocky 2, el nunca dejar de persistir por aquello que quieres, incluso si las condiciones o la gente te dicen lo contrario. Rocky 3, a pelear con tus demonios o miedos internos, que no te limiten y que no te dejan seguir avanzando. Rocky 4, por su lado, no importa el rival a vencer, con determinación y esfuerzo podrás lograr lo inimaginable. Rocky 5, sin importar nada, tu familia siempre estará a tu lado o al menos tu verdadera familia. Rocky 5, y por último, Rocky Balboa. Bueno, creo que será mejor que lo diga el mismo Rocky. Rocky 5, te diré algo que ya sabes, el mundo no es un arco iris y nubes rosas, es un mundo malo y salvaje, y no importa que tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejarás y permanentemente si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida, pero no importa que tan duro lo hagas, importa lo duro que resistas y sigas avanzando, ¿cuánto resistirás y seguirás avanzando? Rocky 5, así es como se gana. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres, tú eres mejor hijo. Y desafortunadamente, el paseo de su personaje más icónico pronto terminará, y con ello, un ciclo para muchos de nosotros. La cuestión es muy sencilla, evolucionar o morir. Pasar la antorcha a la siguiente generación. La nueva película llamada Creed, en referencia al personaje de Apolo Creed, nos muestra al hijo de Apolo, perdido y confundido, sin guía que lo pueda instruir, no solo boxísticamente, pero personalmente también. Dicho personaje es interpretado por Michael B. Jordan, mejor conocido por el fracaso que tuvo el año pasado con la nueva remake de Los Cuatro Fantásticos. ¿Podrán renacer la franquicia más emblemática del boxeo, y más aún, tener la mitad del impacto y furor que sus cimientos dejaron? ¿Será acaso que la participación de Stallone, retomando el papel de Rocky, será suficiente para mantener este nuevo y ambicioso barco a flote? ¿Cómo podría esta nueva entrega darnos un protagonista, drama y villano, tan notorios como los fueron en su tiempo, Carl Weathers, Mr. T y Dolph Lundrich? Y la respuesta es no, no puedes. No puedes porque simplemente compararlos caería en un estigma muy, muy injusto. Sin embargo, esto no implica que Creed no esté a la altura emotiva, tanto en trama, como en sus escenas de entrenamiento y escenas de boxeo. La trama nos presenta al menor de los hijos de Apolo, quien a pesar de sus comodidades, desea seguir el camino que su padre logró, con la ayuda de su viejo rival, el semental italiano. La forma en que la relación de los personajes se va dando es paulatina y, a mi juicio, muy, muy buena, ya que en el clímax las emociones que se centran en ellos se sienten bastante reales por cómo evolucionan durante el transcurso de la película. Michael B. Jordan como Adonis Creed, además del físico que demuestra en su papel, está bastante centrado, sabiendo lo que quiere con miedo de ser comparado con su difunto padre. Miedo a sí mismo, miedo a intentar y fracasar. Silvestre Stallone de igual manera logró una relación simbiótica con la trama, ya que su participación y lo que sucede con su personaje es un ejemplo de lo que pasa en el mundo real más de lo que uno quisiera. Y la necesidad de luchar que requiere Rocky Balboa es dada por el personaje de Adonis de manera natural y bastante humana. Es decir, no solamente Adonis se apoya en Rocky, sino que Rocky también toma partes de la personalidad de Adonis para poder seguir adelante y cada uno librar sus peleas internas. Sin duda alguna, en el guión y en la dirección, y por sobre todo en la actuación, se nota a leguas el respeto y el cariño que todos los involucrados en Creed sienten por los personajes que quedaron plasmados en la memoria de todos los fans, dejándonos en claro que ellos son verdaderos fans. Sin lugar a dudas, el paso de Antorcha a lo que posiblemente será una nueva saga con Creed es fantástico, y si no has visto el Rocky original, te recomiendo que lo veas, pero si por algún motivo no lo has podido hacer, puedes disfrutar de Creed de igual manera, ya que solo da pequeñas referencias de las películas originales, que no son centrales a la trama, pero que los nostálgicos como yo apreciamos bastante. Así que ya sabes, si deseas ver una buena película antes del arranque de los estrenos de los cómics, te recomiendo bastante Creed, no te arrepentirás. Y los dejo con una reflexión que movió a toda una generación. Nos vemos en el siguiente video. Y ahora te lo doy a ti, y va a ser como un ángel que se encuentra detrás de ti. Si alguna vez te lleve y sientes que vas a caer, este ángel te susurrará en el oído, te dirá, ¡De pie, hijo de perra! Porque Mickey te ama, ¿entendiste? Gracias, Mickey. De nada. Yo también te quiero. Si en los metros se la acabaron. Sí. Gracias. Tú fuiste el ángel. Ahí está.